Probablemente sea una de las personas más populares de su provincia, de las más queridas, y sin embargo, no llamó a ningún amigo, a ningún ministerio, no llamó a nadie del gobierno, no se hizo pasar por personal sanitario, se anotó con 70 años, obviamente, y se vacunó en el centro de convenciones de Córdoba, la Mona Jiménez. Ahí estamos viendo las imágenes, y lo dijo. No soy VIP, no soy VIP. Entró este martes, hace instantes nada más, a las 8 de la mañana. La Mona Jiménez, vestido de negro, con el barbijo blanco, se sentó, después de haber conseguido el turno, a hacer la cola, y ahí está siendo inoculado con la Sputnik V, en la provincia meditaria, y ahí está. Se persigna, muy religioso a la Mona, saluda a todo mundo. La gente que estaba haciendo la cola en el centro de convenciones, no lo podía creer, hubo un revuelo total, porque, como les dije antes, es una de las personas más queridas de Córdoba. Ahí le dan el carnet, mirá, de vacunado. Y así, como lo ven, con ese pelo negro a sabache, la Mona tiene más de 70. ¿Sí? 70. Claro. Si había alguien que podía levantar un teléfono en Córdoba, Alexi, para levantarse en la fila de la Mona Jiménez, ¿no? Pero no te quepa la menor duda. Y mirá. Podían ir a la casa. Podían pedirle eso, pero bueno, no. Ahí está. Por eso la Mona es tan querida del pueblo, ¿no? Por esa cosa que nunca perdió. Porque un ídolo popular, si se hubiese vacunado por izquierda, ¿cómo hace para mirar la cara después a su gente? Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Qué peluquero se olvidó, sí, sí, del caretón que vos tenés? No. A ver, che cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Pero anda, che cabezón, qué miedo le tenés. Que el peloquero es bueno y no te da color.